Tu jeba me miró y me pido mi celular, tú sabes que nosotros no jugamos, nosotros vamos a lo que vamos. Jessed y Dizan son dos jóvenes artistas que incursionan como cantantes al género urbano con su nuevo video oficial titulado Perreo y Sandungueo, que se encuentra disponible en las plataformas digitales y que fue rodado en Barranca Bermeja. Estos dos artistas visitaron las instalaciones de Enlace Televisión para promocionar su dúo musical y llegar a más personas para que escuchen su música. Estudiábamos en el mismo colegio, yo sabía que a él le gustaba la música y a mí también. Un día cualquiera iniciando este año pues decidí escribirle para juntarnos, pues empezar a hacer música, hicimos por ahí varios covers, hicimos unas letras que nunca se soltaron al aire, pero gracias a Dios y hasta ahora hasta el momento pues pudimos realizar esta, que pudimos montarla a la plataforma de YouTube con video oficial. A inicios de 2019 estos dos artistas se unieron en busca de sus sueños, pero sin descuidar sus estudios, ya que aspiran a tener una carrera profesional. Cabe resaltar que durante tres meses Jessed y Dizan trabajaron en la construcción de su primer sencillo urbano, que publicaron hace una semana y ya cuenta en las plataformas musicales con más de 7 mil reproducciones. Venimos promocionando nuestro nuevo sencillo con Dizan, que venimos, hace una semana salió al aire, ya lleva 7 mil views, o sea estamos cogiendo cada día mil views por día y eso es algo supremamente impresionante para nosotros. El pasado sábado estuvimos en un evento en la Casa de la Cultura junto a Les y Fede, los que cantan que no hay que tal, allá subo súper lleno, promocionamos el tema, todo el mundo lo cantó, se lo gozó, pues súper contentos con todo y promocionando en las redes sociales. Bueno, nuestro tema se titula Perreo y Sandungueo, pues le promocionamos algo de alegría, algo de festividad, de bailar, porque sabemos que en nuestra ciudad las personas somos alegres, somos extrovertidas y pues le queremos seguir promocionando el tema, ya que gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estos artistas invitan a los amantes del género urbano para que escuchen y conozcan su primer sencillo titulado Perreo y Sandungueo en YouTube con talento 100% barranqueño. ¡Nos vemos!